Esta semana hemos querido venir a la calle a seguir trayéndoles muchas aplicaciones para ustedes nos sugieren muchas en los comentarios y eso es fantástico para nosotros sigue comentando y aquí están las que nos pidieron esta semana a mí me gustaría una aplicación que me pueda decir el nombre de las canciones y también el nombre de los artistas muchas veces estamos escuchando canciones que hasta a veces incluso se nos pegan pero no sabemos quién es el artista y cómo es el nombre de la canción pues bien es una aplicación disponible tanto en android como en ellos que nos permite precisamente eso con sólo escuchar parte de la canción ella nos dice toda la información acerca de este éxito musical no dejen de descargarla porque está fantástica la verdad es que a mí me encantaría una aplicación que me sirviera en la parte financiera en mi hogar la clave para que en el hogar el dinero nos funcione mucho mejor es hacer cuentas día a día pues bien money wish viene a darnos la mano con esto es una aplicación que te permite a ti tener diferentes cuentas y manejar diferentes presupuestos para cada uno de los gastos que llevamos en el hogar es fantástico porque al final del mes vamos a saber cuánto se gastó y qué cosas se estamos gastando más que otras y cuáles son aquellos gastos hormigas que nos deterioran nuestra economía familiar a mí me gustaría una aplicación que me enseñará a hacer recetas fáciles y ricas con mucha frecuencia nosotros necesitamos escoger cuál es el platillo que vamos a preparar pues bien canal cocina es una sensacional aplicación que de manera sencilla nos permite con tres variables escoger el mejor plato para nosotros prepararlo lo primero que hacemos es escoger el ingrediente el segundo si el plato va a ser el plato central o uno de los acompañantes y el tercero cuál es el tiempo del cual disponemos para hacer la cocción te recomiendo su aplicación porque es muy sencilla muy liviana y tiene una gran variedad de recetas no dejen de descargarla yo quisiera una aplicación que me dé los precios de la canasta familiar a todas las madres de familia les preocupa las finanzas del hogar pues bien el precio de la canasta familiar viene a darle la mano porque nos permite tener no solamente el precio de cada uno de los productos sino que seleccionar la ciudad en el cual está disponible esta aplicación ustedes seleccionan cuál es el centro de acopio y a partir de ahí tendrán los precios de la canasta familiar completamente en su celular a la mano yo quisiera una aplicación que me ayudara a convertir mis criptomonedas en las diferentes divisas de los países una de las características que tienen las criptomonedas es su alta volatilidad pues bien es muy importante saber qué tanto están subiendo y bajando para así no perder dinero al momento de invertir en ellas que esto comprar nos ayuda precisamente con eso nos permite establecer cuál es la equivalencia entre una criptomoneda y otra y así saber nosotros cuánto está valiendo en las diferentes monedas nuestra inversión les recomiendo para que la bajen porque está disponible tanto para android como para ellos y les deja tomar decisiones completamente acertadas al momento de invertir muy bien estas fueron las cinco aplicaciones de esta semana esperamos que sea mucho más productivo con tu dispositivo gracias a ellas la próxima semana más aplicaciones hasta la próxima